El día en que llegaste a mi vida, baloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, que un puño de estrellas te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Amén